Hola princesas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolas Y hoy tenemos no al Renault 4 del que se ha estado hablando por todas las redes sociales Porque realmente un carrito pequeñito y maldito eléctrico no es algo que llame nuestra atención Sino más bien las versiones deportivas que se estarían cocinando dentro del Renault Y hoy vamos a hablar de absolutamente todas ellas Primero que nada Renault ya ha anunciado que para el año 2025 10 de sus vehículos van a ser 100% eléctricos únicamente De los cuales 3 van a ser de Alpine Alpine sabemos que es la marca deportiva de Renault reemplazando a lo que era RS como división deportiva de Renault Así que Alpine viene a ser lo que es Cupra para Seat para que nos entendamos Uno de estos vehículos sería un hatchback, el otro sería un crossover y el otro sería un vehículo deportivo colaboración con Lotus El hatchback todos estamos seguros que se trata de este nuevo Renault 5 Que han sacado 100% eléctrico, una versión deportiva de esto suena bastante razonable Y lo que vayan a hacer con Lotus probablemente va a ser algo como lo que Alpine ya ha venido haciendo desde antes con el A110 Ahora vamos a hablar del crossover y es que también al presentar este nuevo Renault 4 100% eléctrico Nos dejan claro que por ahí podría ir la cosa porque el nuevo Renault 4 100% eléctrico no va a ser un carrito pequeñito como era antes competidor del Fiat 500 500 Va a ser más bien un crossover pequeñito y marido algo así como para competir con el 580X Ahí podría ir la cosa Y el teaser que nos han presentado en sus redes sociales que estamos viendo en pantalla que nos muestran claramente un alero con el rombito del Renault Ahí claramente con el color azul de Alpine creo que nos deja muy claro de que se trata O sea podría equivocarme y ser esto un teaser del nuevo Renault 5 o mejor dicho Alpine 5 deportivo 100% eléctrico Pero lo más probable es que yo creo que van a arrancar por ahí con el 4 por el crossover que es lo que mejor se vende actualmente ¿no? Para esto Renault no se está quedando con las manos quietas ¿eh? De hecho el grupo Nissan Renault incluyendo a Mitsubishi creo que Renault es el que más movimiento está teniendo últimamente Estamos utilizando dos plataformas únicamente una de ellas es la que va a llevar el Megane E El nuevo Megane E que tendría una autonomía de 580 kilómetros eléctricos para andar lo que es bastante Y la otra plataforma que va a ser para vehículos como el Renault 5 EV va a tener una autonomía de 400 kilómetros Ahora este Renault 5 EV y todos los hermanos que tengan la misma plataforma van a ser espectaculares Porque gracias a las nuevas fábricas que Renault está haciendo en este momento En colaboración con la compañía gigante francesa Ambition Y el plan es hacer 9 gigafábricas Gigafábricas eso suena brutal en Francia para el año 2030 Con esas fábricas estos carros eléctricos van a tener costos de producción mucho más bajos Y en un principio serían 30% más baratos de lo que es por ejemplo un Renault Zoe en este momento El vehículo eléctrico que tienen ¿no? Pero llegarían a ser para el año 2030 65% más baratos de lo que es un Renault eléctrico en este momento Además Renault ha anunciado un team up Una colaboración a largo plazo con el gigante francés Bercourt Que se dedica al desarrollo de baterías de alta performance Esto obviamente porque las van a utilizar para sus vehículos de alpine Dame Dios que es lo que se viene por aquí Pero yo estoy seguro que vamos a ver Renaults pequeñitos, eléctricos Pero para nada marido a nivel performance Creo que quieren ir a atacar nuevamente lo que alguna vez fue Renault Una marca de vehículos de performance No sé que mierda sean en la Fórmula 1 en los últimos años Sin nada realmente interesante aparte del Megane RS Pero creo que ya estamos de vuelta con Renault Y ahora que en Fórmula 1 han cambiado de nombre al pin Creo que las cosas van a tener nuevas pinceladas de color azul Muy muy interesantes Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerte enganchado a las noticias Del Dios de los Autos inmortal Chao